Tú tranquila, oye que nada más que abran Cuba te lo juro por lo más grande, voy para allá y te voy a dar lo que te toca a ti, oíte Ah bueno, pero eso es un problema de Cuba, es un problema de aquí Muchachos, si yo me pasaba todo este tiempo ahorrando para ir para allá y gastármela todo contigo, oíte Tú tranquila, que yo te recalco, yo te recalco, ahora mismo, ahora mismo te recalco el teléfono ¿Cuántas recalcas tú quieras ver? ¿Cuántas quieres que te ponga? Te voy a poner cuatro, vaya, para que tú veas aquí el macho tuyo de tu vida, el macho que te adora y que tú adora también Oíte, quiero un besito ahí, quiero un besito ahí Marcela, espérate, te tengo que dejar que me está entrando una llamada, oíte Una llamada del trabajo, sí, yo te amo mañana, te quiero mucho mi susuncito Vé mare, bye, 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 bye ¿Algo? Oye, cacho cabrón, así mismo te quería coger Vio, tú te metes, vio, yo me voy a pasar tres días de llamada y tú no respondes Ay, tío, si estoy que ni paro trabajando y para arriba y para abajo con el lío del seguro, estoy trabajando en Univist y Chura ¿Ah, sí? Sí, ahora mismo, mira, estoy en trabajo súper enredado, guardando dinero, tío, para cuando yo vaya para allá a gastármela todo con todos ustedes Ay, hijo, no sé, aquí no hace falta nada de eso Oye, Noelio, aquí hay de todo De todo Nosotros lo único que queremos es el calor y el amor de ustedes Oye, cuando ustedes vengan, lo vamos a estar abrazando más de una semana Ah, eso me parece muy bien Ah, bueno, pero entonces no te llevo nada Entonces no le hace falta nada, porque ahí hay de todo Sí, sí, aquí hay de todo, pero en dólares, en dólares Y nosotros no tenemos dólares, Noelio Lo saltaste ya Mira, así que lo que sacaste la maleta, vuelve a meter Ajá Ay, no gasté un kilo, no gasté un kilo más para allá Para cuando tú vengas para acá Oye, ¿tú me oyes? Recuerda traerle las baterías y las linteras Ah, sí, sí, tío, eso yo lo tengo Las linteras yo lo tengo listas Ah, ¿tú sabes qué? Te compré 40 baterías recargables ¿Recargables? Mira más eso, eso dimos tíos de hablar yo ahora De recargables Oye, recuerda que mi teléfono también es recargable No sé, quizás tú quieres recargarlo ahora Mira, por una recarga esa Oigo Oye Oye A ver, una vuelta en cero Oye Vamos, eh ¿Qué usted está escuchando? Vamos Oye Estoy escuchando algo ahí ¿Quién? Estoy escuchando algo ahí ¿Dónde? ¡Adiós! Oye, espera, espera Tío, tío, espérate, espérate un momentito Aguántate tú Aguántate tú, tío Y ese escándalo de la cosa ahí Espera, espera un momentito, niño Espera, dame un segundo Oigan Dejen el escándalo ese, de generado Oye, ustedes son unos más agradecidos lo que son Eh, pero ¿qué le pasa? Malagra, viva Fidel, viva la revolución Tío, tío, aguante ahí Aguante ahí Dime, solo entonces ¿Qué me estaba diciendo? No, que te estaba diciendo Lo que cada vez que estaba escuchando yo Que la gente salió para la calle, ¿verdad? Yo sabía que se iba a llegar ese momento ¿Qué pasó? Que la gente estaba gritando Abajo la dictadura Oye Vaya, espérate Vaya, sepa casa el carajo Oye Dijeron Abajo la libertad Oye, abajo la libertad ¿Quién dijo eso? No, no Abajo la dictadura ¿Qué dictadura? Libertad a la marque Fueron una gente que dijo ahí Abajo en la dictadura Parece que tiene problemas en los dientes Y se están quejando ahí Muchachos Si tú estás más tranquilo que nunca Aquí todo está bien No me engañes más No me engañes más Que yo escuché bien Que también decían Abajo Díaz Canel Oye A ti hay que no os oído eso, ¿oíste? Lo que dijeron aquí fue Abajo un día en el Canel Una gente en el Canel ¿Qué dijeron? Una gente que va a pasar un fin de semana en el Canel Abajo, ¿te acuerdas? Chachos Si aquí la gente está feliz Bueno, un poco cabrón Con algunos artistas esos allá Tú sabes que aquí nos venden El paquete de la semana Ajá Tuvimos el programa ese El gordito ese ¿A tu y de ellos? Muchachos Presionando el cojo ese Presionando a gente sola Para que hablara más de la revolución Y el gobierno aquí de Cuba Ese fue Carlucho Carlucho ¿Cómo que presionaron? Esa gente Ya lo que no aguantó más De callar la boca ¿Y la presión que hay? ¿Pero qué sistema? ¿Tienes problema de la presión? ¿Pero de qué sistema tú hablas? ¿El sistema de regadillo? ¿El sistema de regadillo? ¿El sistema comunista ese, tío? Ya el pueblo no aguanta más Métete el suelo en la cabeza Oye, cuidadito Y a prepárense Y a prepárense Que ya todos los artistas Se van a mirar en contra de aquellos Mírales nietos a esa gente Oye, cuidadito Jamás Jamás que aquí tenemos artistas valiosos Que jamás traicionaron Ni traicionaron a la revolución Como hicieron los generados Esos gente sola Que les aseguro que jamás Van a entrar en este país Y les vamos a decomisar los lagas La foto y la casa Y el contrato que hicieron con la iglesia Se lo vamos a suspender Eh, carajo Van a estar formando Ustedes se lo vamos a anular Que viva Buena Fe Que viva Hernando y su talismán Que tenemos de sobra aquí ya aquí está ¡Tío! 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 ¡Me cagó el c***o y me 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 cagó el c***o Oye 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 Bueno ya Yo tengo que seguir trabajando Tío loco No vas a poner tu amiga Y me cagó el c***o